Arranca un puente muy esperado por los castellanomanchegos. La mayoría lo aprovechan para hacer una pequeña escapada de la rutina. El destino más buscado por las familias es la costa. Si son las tres noches, 28-31 de mayo, haz una media de 400 euros para un matrimonio con un niño. ¿En playa? En playa. Lo notan los hoteles de interior, que ven reducido su número de reservas. Nosotros sí que notamos en esta fecha la ocupación bastante baja. Te lo han dado en 50%. Además, se nota casi toda la semana que ya hay una ocupación más tranquila. Son pocos los turistas que buscan un destino de interior, pero los que lo hacen buscan actividades culturales. Me han aconsejado ver la catedral y el Museo de la Cuchillería, y voy a ello. Conocer países extranjeros también es un plan muy recurrido. Los europeos son los más solicitados. Bélgica, Atenas, Berlín, Londres, lo que más se nos ha demandado. Aunque también los hay, cuyo plan es precisamente no hacer planes. Aprovechar lo que es el de las fiestas o el puente. ¿Descansar? Sí, descansar un poquito. Que tampoco hay muchas ganas de salir, la verdad. Aprovechar para ir con el niño al parque, jugar, y en plan, relax, pero como mucho, al pueblo, que nos gusta mucho ir. Pues me iría a mi casa de la playa. Otros no pueden viajar porque se ven comprometidos a asistir a algún evento, como puede ser una boda. Por este puente toca, toca fiesta. El bautizo de la peque, así que nos quedaremos por aquí y saldremos a dar una vuelta, pero vamos, no salimos de viaje fuera. O porque el deber les llama. Es estudiar, que está la cosa un poquito difícil con los exámenes. Sea el plan que fuere, los castellano manchegos cuentan ya los minutos para poder decir que por fin están de puente. ¡Gracias! ¡Gracias!